Música Muy buenas tetes lindas señoritas, soy el Ben Guy, bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy estamos aquí con el nuevo juego de DICE, el Battlefield 1 Ambientado en la primera guerra mundial y que empezamos a saborear en el directo del otro día 6 horas de directo, donde ya pudimos ver que este juego tiene mucho juego para sacarle Desde especiidades hasta troleadas, también épicas Así que vamos a exprimirlo entero, enterito lo vamos a exprimir Y hoy empezaremos por su campaña, su modo de historia que según las filtraciones que hubieron del juego Nos pone en la piel de diferentes personajes, incluso de una paloma Si, si, de una palomita, de un pajarito ahí, pío pío, exactamente Pero bueno, ya sin más, vamos a por ello Venga, historias de guerra, empezamos por Tempestades de Acero Un avanza alemán a la desesperada, amenaza las posiciones del 369 de infantería de Estados Unidos 369, joder pavo En fin, los Harlem Hellfires Amigo, esto es una de las cosas que nos trae la versión deluxe Un par de armas de ellos, la escopeta y la pistolita No sé si también había, ah sí, el cuchillo Cuchillo, una especie de marchete Que ya lo vimos en directo Pero es que si no, ya os haré un mini review Si no aquí, enseñándoslo bien Aunque creo que lo veremos aquí también ¿Cómo no? Oh, a ver, venga Epicidad Ven a mí, ven a mí Madre mía Qué nivelazo hay aquí ya De gráfico, bueno Pero a ver Joder sí, la música Lo clavas y está bien elegida Música de guerra, perfecta Madre mía Pues sí que tiene su punto gore el juego Sí Bueno, la ambientación está logradísima Como vimos ya en el directo Y ahora, a ver, a ver Madre mía Vamos Sí, es irónico Sí, es irónico Sí, no acabó Encima repetimos Eh, vaya Gracias O sea, muy bien Vamos que no acabamos la partida Está bien, está bien Venga, ahí poniendo los hacks A ver si así sobrevivimos Madre mía Madre mía Madre mía Qué iluminación Como está Oh, este arma Este arma Qué tochete Me encanta A ver qué posición vamos a mantener Mira, aquí vamos a repartir Manteca de la buena Esto no es Warface Pero hay Uh, manteca igual A ver, zoom Sí, bueno, zoom ¿Qué? Oh Ahí, fuera A ver, a ver, a ver Venga, venga WTF, macho Es pura locura Yo disparo Disparo donde venga Tío Pero qué cojones Madre mía A ver, cómete Comete Anda, me estaba olvidando Hay que estabilizar el arma Eh, quitazilla Fuera Eh Fuera, fuera, fuera Madre mía Cómo chupa balas Esto parece la garota Coño Me la juego Va, aquí, fuera Mierda No, no, no Quita, quita, quita Para adentro Madre mía Si te aso más pillas Vale, está claro Eh, eh Por aquí Fuera Y tú Cuño Me cago Recarga, recarga, recarga Hay que darle cariño Cariño, en plomo Y tú ahí Mierda, mierda, mierda Nada más cómo va saliendo El cargador de las balas Qué guapo Mierda Que te mueras Ahí, gracias Me quedo sin balas No hay para recargar munición Vale, encima Si voy para atrás Me matan Ole tú Joder La madre Cómete este aquí Como Mierda, encima Se van Cuño Eso es Un sniper Mamón Y ese, ese Ahí Asoma Mierda Tu cabeza Asoma tu cabeza Cuño Está aquí Fuera Fuera Ahí yo Fuera Mierda, mierda, mierda Mierda Me quedo sin balas Joder Cuento la cabeza No, no Asoma Mierda, mierda, mierda Mierda No, encima Está desenfocando ¿Esto por qué, tío? A ver, pues está muy tocadete Ah, vale Me parece que ahí no me lo hacía No, no, no Un momento Mamones ¿Es algo que nos hallamos aquí también? Muérete ¿Será cabrón? Mierda Mierda No tengo munición en ninguna No tengo munición en la otra Me están quemando vivo ¿Pero qué es esto, tío? Vaya manera de empezar un juego No está claro No esperan que sobrevivamos, joder Es imposible, joder ¿Qué ha sido esto? La madre Madre Joín, desde luego Se ponen la piel de diferentes Pero es que En cinco minutos La madre ¿Tú dónde me vienes? Y yo A la mierda Fuera, fuera, fuera Piltrafilla Mi suerte Que no hay fuego, amigo Aquí, que si no ¿Eh? Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Se mamo Este es el fuego Por donde te quepa Pero aquí no Dale, ahí ¡La madre, el cordero! Mira, fuera, fuera Fuera, fuera Piltrafilla ¿Dónde vienes tú? Fuera, fuera, fuera Quita, bicho Quita, quita, quita Mierda, mierda La aeronave Ya nos están liando Madre mía ¡Eh! Fuera, para tu Para tu casa, picha Fuera, acá Fuera Te he dicho que fuera Que te pides A mí me recargo Madre mía Que poco voy a durar Una cosilla que tiene el juego Es que Todo en principio ¿Qué le has hecho a mi compañero? A la gente ¡Eh! Que no Que te muera ¡Coño! No, no, no Otra vez el lanzademas no Mierda, mierda, mierda ¡No, no! Están por todos lados Vale, esto es otro modo de historia Que no dejan No dejan ni hacerle daño ¿En serio? No, 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 no O sea, ¿pero qué cojones? ¡Tío! ¡Hack! ¡Hack! ¡La máquina! ¡Hack! ¡La madre que te parió! ¡Pero muérete, tío! Que no deja matarlo ¡Mamón! ¡Madre mía! ¿Esto era también buscado? Vale, sí O sea, no se podía matar Y punto O sea, vienes ¡Madre mía! Eso, la mayoría Pero todos Venga, ahora vamos a repartir El Kiko es Madre mía En fin, lo que os decía Es que en este juego ¡Cómate! ¡Uy! Tío, ¿y el Kiko? El otro día Los Kikos entraban bien ¿Pero por qué no cae? Madre mía Bueno, en fin Los Kikos Ah Vale Bien O sea, me entero Era fuga, amigo Eso ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí ¡Toma, Kiko! A ver, ¿se ha cambiado la arma? Vamos a la metralladora ¡Eh! ¡Tío! Estás de aquí en medio Venga, para allá Para allá Para tu body Para tu gozo Vale Lo que os he estado diciendo Es que no me dejan Ni acabar de comentároslo Es que en este juego Yo que sé Tienes los cepelines Los buques de guerra Todas las cosas enormes También se pueden reventar Eso sí Cuesta un cojón y medio ¡Pum! ¡Pum ha pillado! ¡Eh! ¡Uh! ¿Y este es amigo o enemigo? ¡Enemigo! ¡Uy! Estaba ahí Todo traumado ya Pero madre mía Desde luego Se lo han currado demasiado La alimentación Vale, aquí estamos Con Cañón ¿Puedo recargarnos? Hay una bala para él Perfecto Pues eso Las Estructuras grandes Se pueden también petar ¡Ah! ¡Aquí! ¡Bam! ¡A la mierda! ¡Toma ya! Recarga, recarga Vale, estos son los Hellfire Que venían aquí con la capita marrón ¿Dónde hay blindados? Ah, vale Aquí Bonito, bonito Bien, bien ahí ¡Venga! ¡A por todas, pichas! ¡Toma! ¡Qué mané hace pieza! Ok ¡A la mierda! ¡Bluuuul! Bien Ya ha empezado la tía Poder deslizar todo el mapa Es una cosa que me gusta De este Battlefield ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! O sea En 10 minutos Ya nos han matado Tres veces Tres personajes En vez de aventura Encontramos miedo Y en la guerra Lo único que nos hace iguales a todos Es la muerte Mierda El humo Resistí a toda costa Sí, campeón Pero es como cojones Bueno, una cosa que tiene Cuando tienes la máscara de gas puesta Pues si no con esto la has pichado O sea, aquí no estoy con la máscara Y pichamos Es que no puedes apuntar O sea, solo puedes disparar desde la cadera ¡Uf! No puedo decir que esto tenga precisión De la buena Ah, no, este es compañero Mierda Pero es el de ahí Joder, macho ¿Dónde? ¡Con la eche! Ha hecho sobrevivir Madre mía Ya está ahí Más tieso que ¡Ay! ¡Regenera! ¡Y yo! Madre mía Vale, creo que aquí vamos a morir igualmente No veo muchas esperanzas Nos están rodeando Vale, bien Nos están rodeando Y me quedaré sin munición en breves Otra vez A ver, vamos a intentar acabar con el tío del gas El hombre del... El hombre del saco no El hombre del gas Es que el tío se puede apuntar desde la cadera Es un poco mierda O sea, una metalladora Aún ¡Cómete el Kiko! ¡Hala! ¡Hala, toma por culo! ¡Cómete eso! ¡Pum! ¡Hale! ¡Pum! Madre mía, ha pillado el compañero ¡Cómete otro Kiko! ¡It's something! ¡No! ¡No, no! ¡Mala persona! Es que... ¡Ahora! Ya está Ya está Otra vez Ya hemos pillado cuatro veces Madre de Dios Bueno, aquí tenemos a otra menos ¡Eh! ¿Y si ya puedo apuntar desde la cadera? Sí Ahí hay ¡Uh! ¡Momento! ¿Esto es un sniper? ¡Uh! ¡Sniper! ¡Ven aquí! ¡Azoma, azoma! ¡Eh! ¡No! ¡Tío! ¡Azomes! ¡Carga, payota, tía! ¡No! ¡Mamón! ¡Palazo en toda la boca! Otra vez Ya hemos pillado ¡Ah, no, no! Aún está vivo Este aún está vivo ¡Qué salvajada! ¡Qué currado está! ¡Me cago en la leche! ¡Eh! Nos presionan Y les presionamos De vez en cuando Llegamos tan lejos Que la luz se filtra Entre las nubes Y vemos brillar Un mundo ajeno a la guerra Fuera de nuestro alcance La guerra es el mundo Y el mundo La guerra Pero detrás de cada mira Se encuentra un ser humano Somos esas personas Los hastiados Y los ingenuos Los honrados Y los delincuentes Somos las futuras leyendas Y los olvidados Por la historia Somos los caballeros del aire Los fantasmas del desierto Y las platas El marro Estas son Nuestras historias ¡Wow! Bueno, primera entrada De coice Desbloqueada Madre mía Vaya introducción De juego ¡Wow! ¡Ey! ¡Espaín! Por todo el mundo Antiguos imperios Y nuevos mundos Viejas costumbres Y nuevas ideas Toda la humanidad Luchó Por la libertad La tradición El patriotismo El progreso Por conservar Por cambiar Dios Cien grandes ideas Marcharon a la guerra Que acabaría Con todas las guerras Y el mundo Se tiñó de rojo Pues sí Madre mía Vaya primer capítulo De introducción Promete 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 O sea La campaña Ya veo que mola O sea La invitación Ya veis que está Muy lograda Muy conseguida Cada puñetero detallito ¡Wow! En fin chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Me encanta Me encanta ¡Está la banda sonora! ¡Está la banda sonora! ¡Está! Gracias por ver el video.